Ya valió chorizo esto, ya valió chorizo Este, no lo puedo creer, está pasando algo muy grave, Brenda Oh my god Este, esto es para, bajo su propio riesgo, ¿no? O va guácala Guácala Esto se va a descontrolar No, esto ya se descontroló, ¿no? Es que pego con eso Tenía que presenciar este momento, este Épico, va a marcar la historia Yo sé que estoy perdiendo mi tiempo porque podría estar viendo a Del Barrio Pero algo me dice que va a valer la pena, güey, así, no sé Lo que no puedo creer, güey, es que traen al Bataco de Caitlyn Traen a José, Macario Tobar en la guitarra, güey Qué pedo, güey, qué pedo, qué está pasando Qué está pasando Te iba a decir, esa vieja de ahí tiene las piernas bien peludas Güey, vamos a ver qué pasa ¿Por qué nos hacemos esto todos, güey? ¿Por qué, güey? No ¿Por qué nos hacemos esto todos, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Se mamaron, güey, o sea Dos güeyes, cabrones Dándose un beso, güey En un biche concierto de metal, güey Son mamadas Que se vayan a la verga Se vayan a la verga Y que se escuche el puto desmadre con una chingada Que se escuche Porque no nos gustan las fresas Las fresas que chinguen a su puta madre Venga No, 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 no Este momento está atrás Y ahora sí, cabrón, mis hijos de su puta madre, ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! Todos están pasando un mal rato creo Yo no los veo muy agradables a nadie viendo estas madres ¡Qué pedo! ¡Así! ¡Qué pedo! Dile algo Dile algo ¡No mames! ¡Gracias! 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 O sea, preguntarás que el dedo la banda me está disfrutando ¡Oh, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es el video! ¡Gracias! un pito en la pantalla no que asco que chinga su madre si hay que tratarlos a los hijos de puta que bárbaro si estuvo cabrón neta no se que decir yo tampoco que pinche horrorosa historia que horroroso momento para la escena del metal mexicano que horror cabrón se vayan a la verga